Hola, bienvenidas a Has de Happy Karma. Yo soy Uli y el día de hoy te quiero platicar sobre las excusas que debemos de evitar para llevar una vida más sana. Hacer un cambio en nuestras vidas, cualquier tipo de cambio, por lo general es un poco difícil porque estamos saliendo de esa zona de confort, porque es algo que a lo mejor ya es un hábito que lo llevamos haciendo mucho tiempo y nos resulta un poco difícil el cambiarlo. Y en este caso, el querer llevar una vida un poco más saludable, el ya sea involucrar una dieta más nutritiva, el hacer ejercicio o el comprar ciertos productos que sean más saludables, pues a veces se nos puede hacer un poco difícil o si nosotros nos estamos animando, a lo mejor es común que recibamos negativas de nuestra familia o de nuestros amigos que ellos no quieren que hagamos el cambio o ellos no quieren hacer el cambio con nosotros. Entonces, en este video yo quiero platicar de esas excusas tan comunes y cómo podemos hacer para evitarlas. Número 1. He hecho esto o he comido esto toda mi vida y me siento bien. Bien, qué bueno que te sientas bien ahorita, pero eso no quiere decir que te vas a sentir bien siempre. Imagínate que si ahorita te sientes bien comiendo a lo mejor no muy saludable o no haciendo ejercicio, ¿cómo te podrías sentir dándole al cuerpo los nutrientes que necesita y el ejercicio que necesita? Nuestro cuerpo es una máquina maravillosa que siempre va a hacer su mayor esfuerzo para que funcionemos correctamente hasta el día que ya no puede. Entonces, el hecho que ahorita nos sintamos bien no quiere decir que no estemos contribuyendo a agregarle carga innecesaria a nuestro cuerpo o que ya tengamos síntomas de alguna enfermedad que no se estén presenciando todavía. Si te sientes bien ahorita, este es el momento de cambiar tus hábitos a una vida más saludable, porque acuérdate que la prevención es el mejor tratamiento. Número 2. Si lo aprueba la FDA o lo venden en la tienda, debe de ser seguro. Esta excusa se refiere sobre todo a los ingredientes impronunciables de etiquetas en los alimentos o en los productos de higiene personal. Y a lo mejor nosotros podemos estar tranquilos que la FDA o en este caso en México la COFEPRIS que ellos aprueban y sacan al mercado solo sustancias seguras. Y la verdad es que esto no pudiera estar más alejado de la realidad porque por la historia nos podemos dar cuenta que han autorizado muchos farmacéuticos, endulcorantes, pesticidas, solo para darse cuenta años después que tenían muchos efectos secundarios y que eran tóxicos. Aquí la realidad es que nosotros tenemos que tomar la salud, nuestra salud, en nuestras manos y ponernos a investigar todos esos ingredientes que no conocemos. Y la internet es ahorita una herramienta muy útil. Y por regla general, si hay un producto que tiene muchos ingredientes que no podemos pronunciar, mejor vuélvelo a poner ahí en el estante y hay que buscar una solución más natural. Número 3. Este producto saludable no es como el que yo estoy acostumbrado a usar o a comer. Esto se refiere que hay gente que intenta ese shampoo más natural o esa pasta o ese desodorante y sienten que no es exactamente igual a lo que ellos están acostumbrados. A lo mejor los shampoos que son un poco más libres de químicos no hacen tanta espuma o la pasta de dientes no hace tanta espuma y la gente ya no les gusta porque sienten que no le limpian tan bien. Pero la realidad es que esos surfactantes que hacen tanta espuma en la pasta y en el shampoo o en el detergente no necesariamente es un indicativo de que limpian bien o no. Y por el contrario, hay muchos químicos en esos productos de higiene que nos hacen mucho daño. Como ya había hecho yo otro video que hablo de estos químicos, hay muchos formaldehidos, hay benzenos, hay sulfatos que son demasiado nocivos para nuestra salud y tenemos que evitarlos. Y en el caso del desodorante, que el principal pleito del antitranspirante comercial y un desodorante natural es que en un desodorante, como no tiene aluminio, no nos tapa los poros y la gente siente que suda. Entonces, no les gusta. Pero la realidad es que el sudar es algo que es muy común y es una respuesta de nuestro cuerpo para eliminar toxinas. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de acostumbrarnos. Y esto no es tan difícil, simplemente necesitamos un periodo de adaptación, que puede ser un par de semanas, a lo mejor un mes como máximo, nosotros teniendo en nuestra cabeza que lo estamos haciendo por nuestra salud y la salud de nuestra familia. Número 4. Este producto saludable es más caro o comer comida orgánica es más caro. La verdad es que esta es una percepción que se tenía hace unos años donde sí era más caro, pero la tendencia ha demostrado que al haber más demanda, hay más oferta y esto hace que se abaraten un poco las cosas. Y la verdad es que no es tanto gastar más, sino es invertir en nuestra salud, porque la verdad es que la enfermedad después nos va a salir mucho más cara. Nosotros sabemos que enfermarnos, doctores, medicinas, estudios es muchísimo más caro. Y aparte, pónganse a pensar que si el día de mañana ustedes se enferman, esto les va a impedir el hacer ciertas actividades que van a ser perjudiciales para toda su familia. Imagínense que si ustedes se enferman, no van a poder cuidar a su familia o no van a poder trabajar. Entonces toda su vida se va a, digamos, a disminuir o se va a hacer alrededor de atender esa enfermedad. Aparte, ahorita hay muchas alternativas de recetas caseras que podemos hacer para reemplazar productos de higiene o de limpieza de nuestra casa, que son muy económicas y necesitan solo un par de ingredientes. Aquí en el canal yo les he dado algunas y les voy a seguir dando muchísimas más. Y número 5. Todo está lleno de químicos o el típico de algo me voy a morir. Yo creo que esta es una de las peores excusas, porque sí es cierto, todo a nuestro alrededor está lleno de tóxicos y de cosas nocivas. Pero precisamente por eso nosotros debemos de, en la medida de lo posible, poder reducir ese impacto tóxico en nuestras vidas. A lo mejor no podemos de una manera directa contrarrestar lo contaminado que esté el aire que estemos respirando, pero sí podemos contrarrestar esos químicos que estamos ingiriendo o que nos estamos poniendo en el cuerpo. Y el hecho de decir, de algo me voy a morir, está también súper mal, porque sí, efectivamente todo mundo nos vamos a morir. Pero, ¿cómo nos vamos a morir? ¿Cómo vamos a llegar a ese día donde ya dejemos de existir? Esos últimos años puede ser alguien que haya llevado una vida, digamos, saludable, o puede ser alguien que esos últimos 10 años, esos 15 años, es alguien que sufrió de enfermedades degenerativas, enfermedades crónicas y que a causa de esto, pues fallezcan al final, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quieres vivir esos últimos 10, 15 años de tu vida? Yo en lo personal, ahorita, el día de hoy, quiero hacer todo lo que esté en mis manos para tratar de darle a mi familia y a mí misma todas las oportunidades de llevar una vida sana hasta el último día que yo esté en esta tierra. Y lo otro es que tenemos que evitar las comparaciones. No porque el vecino o el amigo lo haga, o el señor que vivió hasta los 100 años y fumó 80 y no le pasó nada. Eso no es una garantía que a nosotros nos va a pasar igual. Bueno, pues esto es todo. Si te gustó el video, dale like y compárteselo con todos tus amigos y tu familia porque la vida sana es algo que debemos de iniciar ya. Si tienes alguna duda, me puedes contactar por mis redes. Aquí les dejo mi correo o me pueden mandar un inbox a Facebook o a Instagram. Y también te invito a que visites mi página, houseofhappykarma.com Y acuérdate de darle clic a nuestro logo para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Sacamos videos nuevos cada lunes y cada jueves. Nos vemos en el siguiente.